Feria del Día de Muertos El primero de noviembre festejamos nuestra Feria del Día de Muertos En Plaza Morelos, El Caballito Donde regalamos calaverita a los primeros 300 niños Hubo exposición de altares, concursos y pasarelas de disfraces Además de una pasarela infantil Donde todos bailamos en la coreografía masiva de Thriller Y premiamos a los 3 mejores disfraces Ellos fueron nuestros ganadores de la Feria del Día de Muertos Digital 2013 Hola, soy Erika Jurística Lerón Fraga Gané el primer lugar en el concurso de disfraces Que realizaron la estación de digital 93.9, solo éxito Hola, soy Andrea Mariana y participé en el concurso de disfraces Gané el segundo lugar con el disfraz de la niña jaulada Gracias por el premio Mi nombre es Gilberto Cervantes Gané el tercer lugar en la Feria del Día de Muertos Que organizó la 93.9 Gracias por participar en la Feria del Día de Muertos Digital 2013 ¡Gracias! 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 93.9 ¡Sola éxitos! Gracias.